Bienvenidos al Vlogmas número 24 Por si no me conocen, yo soy Sol Maris López del canal de Sol Maris López Mi canal principal, yo creo que esta es la primera vez hablando así como que tú, yo, yo y tú En este canal de Vlogmas, ¿verdad? No soy tan así como que, oye, voy a hablar, voy a sentar, vamos a hacer así como un story time Pero esta vez sí, porque es obligatoriamente sí, porque yo dije sí, voy a comprometerme a hacer los famosísimos Vlogmas Lo dije desde el principio, pero aquí la señorita le pasó algo grave y tuvo que obtenerse y dijo no Dos semanas sin grabar Vlogmas, solamente voy a estar todos los atrasados y pum A caerle que tuvieron buena racha los Vlogmas porque hay gente que sí le gustó y gracias por su apoyo Porque los estuve viendo, quedaron súper bien a pesar de que estoy empezando a editar en la computadora Que se me ha hecho un poquito dificultoso estar con esa página de que a veces se me abre, a veces se me cierra, a veces se me bloquea Y tengo que tener paciencia al trabajar con la computadora, con el editor Capicú en la computadora Ya no en el celular porque este celular me lo pongo por allá Y le voy a dar una explicación súper así, de pasada, de volada Le voy a poner unos cuantos clips de los días que supuestamente no grabé Vlogmas Así como que, oye, hoy voy a grabar Vlogmas y pa, lo subo ese día y listo Oye, voy a tener agendado este otro Vlogmas y pa, lo dejo agendado, nada Luego que grabé como cachitos así súper pequeñitos, ta, 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 este día no, este día sí Y la explicación, el contexto, el contexto del por qué no he seguido grabando Vlogmas O solamente he editado los Vlogmas que tenía pendiente Que ya, pues, hoy es el último porque está en la explicación Bueno, no es el último, hoy es el 24 de diciembre No es el último, ya mañana sí vamos a seguir subiendo videos, Vlogmas Mañana vamos a subir el de hoy porque no les voy a encabinar en esta explicación el de hoy Y es que, bueno, mi familia esas dos semanas recayó muy grave Bueno, no tan grave, así como que de muerte, ¿verdad? Si me gripe, todo, nos pegó duro Y más a mí, porque me afecta demasiado un dar así Bueno, a todos nos afecta, ¿verdad? Pero sabiendo el problema que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, en nuestro ser En nuestra paciencia, en nuestro todo Cada persona es diferente Y por eso lo digo que más me afecta a mí, más le afecta a mi abuelita, más le afecta a mi hermano Bueno, mi hermano no me afectó tanto porque anduvo como dos, tres días y ya está Ese niño tiene fuerza A mi mamá si todavía anda Hasta el momento de hoy anda todavía así Y en uno de los Vlogmas yo creo que fue el de los jueves Sí, el del jueves que es el Vlogmas número 9 El día 9 de diciembre empezamos a caminar Ya cuando nos enfermamos, ya nos tuvimos Y no, yo, a pesar de eso, yo creo que fue el tercer día Seguimos a caminar el día 13 Yo creo que fue el 13 Que salimos a caminar el día 90 Ya recaigo yo, después de caer mi madre Después de caer dos, dos, uno Dos semanas Sin poderle grabar los más Deseo me refiero Me refiero grabando el circo manual Hasta el momento de ahora Ya me refiero que tomen un poco de la voz Y anda como que A veces se mueva, a veces se mueve Tengo que estar conmigo de ese agua Estaba tomando medicamentos No crean que mi papá se hace como que Uff, me peor a la enfermedad Perdón, pero la enfermedad es lo que le pide Se me refiero a la voz Y más que yo hablo Es que tengo aquí un tío Entonces es otro tío Por eso no sé si se me iba a volver más Ni nada A pesar de que alguien se desnarraba O que alguien se desnarraba La verdad La vaina Entonces yo Es un tío Por eso El permiso de semana La docena de día Seguida Seguida Es un tío Con el tío Y no se puede Pero ya Todo lo que pasa Es un tío Todo lo que pasa En el mes de semana Lo que voy a grabar Le grabar Y Bueno Ya lo voy a dejar Como tío De los cachitos Entonces Le grabé Y no sé si Siguen viendo Estos vlogs Bueno chicos La verdad Es que No le grabé Dos días Vlog más Porque La verdad No me sentí Hoy El segundo día Y entonces Ya hoy 13 Yo creo que Hoy vamos a mirar 13 de diciembre Vamos a ver Ya 12 El lunes Y hoy martes Para ponernos en contacto Ayer fue el día De la Guadalupe Felicidades a todos Los que con que Lo ganó El día de ayer Ya de la Guadalupita De nuestra morenita Y bueno Como están viendo Ya estoy Subiendo el tercer Vlog más Al canal Y ya solamente Me faltan Siete vlogs Más Que editar Que todavía No los he editado Y bueno No crean Que me levanté A las 11 24 Estoy levantada Desde las 4 De la mañana Fui a caminar Y vine Desayuné Fui a lavar Y después De eso que hice Ah bueno Antes de todo eso Después de caminar Vine a arreglar Mi cama A cambiarme A lavar A comer Y ahora Estoy pensando Antes de que sean Las Bueno Yo aquí la casi Media hora Para que me dojo Arreglar Un poquito Lo que es Mi estudio Acá Esa cosa La parer La verdad Y todo Esto ya Está limpio La verdad Y Arreglarme un poquito Ya Eso está Arreglado Que yo también Pero no Meterme tan al fondo Arreglar el estudio Sino Medio Recudir Componer Algunas cositas O Otras cosas Que no van ahí Porque Estoy pensando No sé Porque Porque a la una Se viene De todo A la una De la tarde Es el Partido De Argentina Y si Lo quiero ver Entonces Yo no sé Qué hacer Si quedarme En mi casa O ir A la una y media A la iglesia Que tenemos Que arreglar Los jóvenes Yo estoy En los jóvenes Por cierto Estoy en el grupo De los jóvenes Y Ir a arreglar El pesebre Y Acompañarme Entonces No sé Qué hacer La verdad Voy a llevarme Mi celular Y estar viendo Hoy el partido Y estaré Ayudándole Los chicos Pero bueno La voy a estar Pensando Porque Seguir Ya a la última hora Le voy a decir Si fui O no fui Entonces Sigan viendo Ella dice Yes Yo tengo Que ella quer Yo tengo Que ella quer Jecruz Igone Das Mulher Tem purple Tem green Ella Olha pra Mim O champanhe É do Bom Relaxa Coração Y Ella Diz Yes Y Ella Ta Molhada O Viu É Bom Se ¿Dónde vais? E Ahí ¿Dónde vais? Estabas aquí Verna Entonces Uno Dos Tres Cuatro Treinta y uno Bien Dos Entonces Vengo yo Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Le está quitando Los bolsos Azul Maña La mala obra Crap 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos al Vlogmas número 19. Bueno, la verdad es que muy tarde le di la bienvenida a este Vlogmas. Porque ya estoy almorzando y no almorzando a la hora que es como siempre. Almorzo tarde. Son las dos mejor dicho. Faltan cuatro para las dos. Y bueno, la mañana la pasé súper trabajadora. Metí cerámica de entrada de mi casa hasta el patio. Que no es tan lejito, pero cansa. Ayudó mi hermano y medio sacamos ahí basura y esto y lo otro. Y me puse a editar y a lanzar videos que ya lancé el día de hoy. El video atrasado. Ya voy terminando los videos atrasados. Los Vlogmas atrasados. Que solamente son dos semanas. Pero he estado enferma. Como me escuchan mi voz me estoy recuperando. Pero ahí voy. Por eso no les había grabado Vlogmas. Porque he estado un poquito enferma. Pero ya vamos aquí con esta comida súper deliciosa que acabo de hacer. Ya terminamos de almorzar y nos toca lavar los clases. Y bueno, ya he estado. Lo que necesito para grabar los dos videos. Que se van a subir en el canal principal. Y ya ando lista para el primer video. Que será el armando de la vida. No está por allá. No está por allá. Y estaba utilizando a mi hermano. Me hice el favor de grabar. Y estaba sacando el árbol de navidad. Que estaba en toddy. Esas cajas. Bueno, esas cajas estaban más adelante. Y el árbol de navidad estaba hasta el fondo. Pero aquí está el gran árbol de navidad. Y les estaba comentando. De que no sabía dónde tenía las cosas. De navidad del año pasado. Pero creo yo haciendo aquí poco. Pensando y pensando dónde guardé las cosas de navidad el año pasado. Y ya las encontré. Así que vamos a seguir grabando para el otro canal. Entonces, sigan viendo este vlog más. Número 19. Estaba contando a mi hermano. De que llevamos una hora. Y no hemos ni montado el árbol. Y apenas él ha quitado la silla. Y ahorita me toca quitar las mesas. Y ver si entran. Porque el año pasado las pusimos. Las dos juntas pegadas. Pero como este año está aquel coso. Entonces, no sé si van a alcanzar más con la silla. Entonces, estamos pensando en eso. Seguimos con el video. Y no hemos avanzado nada. Porque nos vino una visita de imprevisto. Pero ya vamos a estar en el campo. Y ahorita vamos a estar bien en el suelo. Pues lo pasé para aquel árbol. Para desarmarlo. Pero yo creo que voy a tener que dilatar demasiado tiempo. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Y aquí seguimos. Son una y pico. Y van a ser las dos. Pero. Estamos subiendo video. Para el canal principal. Y eso está de la cachimba. ¿Saben por qué? Porque también lo estamos acompañando. Con una carnita asada. Que delicia. Y bueno. En estos momentos también. Tengo una preparación. De la casa navideña. Y grabando para el canal principal. Obviamente que sí. Porque este video. Que estoy grabando. Que lo empecé a grabar desde ayer. Y sigo hoy. Se sube. En. El sábado. Esta semana que viene. Súben ahí. Gracias por ver este vlog más número 24. Y feliz navidad. Feliz navidad. Y feliz navidad. ¡Joder! ¡Súben ahí! ¡Súben ahí! ¡Súben ahí! Gracias por ver el video.